Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, como veis ya volvió mi pelo normal, ya me cansé de las trenzas, no me hacía mucha gracia y bueno, pues aquí estoy de nuevo con este pelo Voy a empezar el haul de agosto, no tengo muchas cosas de momento y no creo que vaya a gastar mucho más este mes pero bueno, lo puedo que tenga, os lo iré enseñando y voy a empezar con oviso, por aquí, que fue para ver si quedaba algo de rebajas pero al final me acabé comprando cosas de temporada, no sé cómo hago Ah, mira, no, el pantalón es de rebaja, ya iba a mentiros, el pantalón sí es de rebaja, pero lo demás no da Me cogí este pantalón de pijama, que es un pantalón así cortito, azul, de Hello Kitty, como no, qué raro azul con ese volantito ahí debajo y este sí que valía 15,99 y en rebajas quedó en 5,99 así que muy bien, es un pantalón de algodón flojito para mi vida y luego lo que sí que ya es de temporada es esta camiseta que también es de Hello Kitty, claro, como no yo en oviso suelo comprar Hello Kitty es una nadadora y tiene este dibujito así de Hello Kitty con flores que la verdad me pareció muy mono y es una nadadora así en color frambuesa, como rojo afresado y el precio es de 12,99 como dije ya, pues no hay raja esto, apagarlo todo luego, me compré también, en oviso ya no me compré nada más me compré en una feria, puesto, fiesta o de esto de los puestos que hay, de estos típicos peruanos me compré esta mochilita que me parece muy mole muy mola, no, muy mona y por eso os la enseño, es un búho es así es un búho con el cuerpo así de colores, con los dos piecitos y pues dentro tenéis la mochila para llevar las cosas una mochilita así la veía en todos los colores, yo claro, pues la cogí rosa no iba a ser menos pero la verdad es que me parece súper mona y me costó 14 euros intenté regatear allí, pero nada, 14 y luego también, en otro puestecillo me compré este bolso que es un bolso así normalito que tiene para llevar o de mano cortito o si no, pues tenéis el asa larga y este es un bolso normal así de plasticucho y tal pero bueno, para alguna ocasión me vale y creo que de momento no compré ah, el bolso este valía 15 le regaté, me lo dejó 11 al final y creo que de momento nada más que os dejo con otro cachito de vídeo y nada bueno, seguimos con el haul de agosto con un ayudante ¿cómo te llamas? Fabián Fabián ¿y cuántos años tienes? 10 a ver, ahí 3 vale ¿y qué vamos a enseñarles? lo que compramos compré estas gafas que son de la marca Knockaround o como se diga que están muy de moda entre las famosas y tal y salen un montón de anuncios en Facebook y no pude aguantarme vienen en esta fundita que es así de tela y las gafas yo cogí estas las del tono naranjita porque ya tenía las otras en azul entonces cogí estas así naranjitas con la patilla en negro tienen ahí la inscripción y poco más ¿te las probamos? a ver cómo te quedan a ver uh, estás guapo ¿te ves guapo ahí? ¿sí? ¿te gustan? sí bueno, pues al niño le gustan me costaron 30 euros en la web esa de Knockaround o como se diga pues me costaron 30 euros podéis verlas allí hay más modelos hay desde 20 euros 25, 30 y un poquillo más caras depende del que elijáis ¿ya las quitamos? ¿sí? sí vale y luego en blanco me compré una unas bailarinas que bueno no tienen nada son normales pero me las compré porque estaban a 10 euros y son un tono que me hacía falta para combinar así con algunas camisetas que tengo del tono este así que me las cogí en este color ¿te gustan en este color? sí ¿son bonitas? sí ¿de qué colores? azul ¿azul? sí oh pues azul y más cosas aquí tenemos una pulsera que me compré en Aliexpress que es esta que me parece súper bonita es así es así tipo brazalete ¿veis cómo queda? y me parece preciosa es de la web Aliexpress esta que es súper barata me gusta ¿te gusta? sí oh y me cogí también dos pulseras de estas de colores neón la de colorines y la amarilla ¿cuál te gusta más? la de colores la de colores ¿verdad? y creo que nada más no sé si este haul grabé cosas o no creo que este mes grabé muy poco pero no hay nada más que comprar aquí no aquí no compramos nada más bueno así que me despido con este bellezón al lado te estás limpiando mi verso sí me despido con Fabi y nos vemos en el haul de septiembre ¿vale? un besito chao diles chao chao adiós chao mandales un beso chao